Bueno eh, vamos a ver ahora Les muestro la punta de la caña Mire, ya esta picando eh Mire, mire como hace la punta de la caña Oh Ahí esta esta Que tal mis amigos, es un gustazo recibirnos como siempre acá en mi canal de Youtube Rumbo a un nuevo retiro espiritual Si mal no recuerdo Hace como Cinco meses Que no vengo A Mar Chiquita A pescar pejerrey Ingresando por ruta 11 Kilómetro 477 Recreo San Gabriel Bueno, vamos a ver Eh, si encuentro los pejerreyes Eh, que andan en la zona ya A los 4 kilómetros Bueno, el día no esta muy bueno Que digamos Un poquito de resolana 12 grados Bueno, pero bueno Cuando uno tiene La pasión de pescar Me van a saber entender Que bueno, el clima a veces Es secundario El tema es tener ganas Meterle garra Y bueno, vamos a ver Si se dan estos Exquisitos pejerreyes Que no son muy grandes Eh, rara vez superan el medio kilo Pero, si son muy combativos Así que, gente Esperemos tener una linda jornada Con buenas capturas Eh, hermosas imágenes Así las compartimos juntos En este videito En este videoclipos En este video Se acuerdan En este video A la estén ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, acá encontré un bochón enorme. Siempre hay que inspeccionar alrededor si no hay otro para cuando uno lanza. Debe tener como 6 o 7 metros de diámetro. La voy a armar el campamento. Vamos a ponerlo de forma tal que no se juega mucho de palacio. ¡Suscríbete al canal! 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 los otros anzuelos no son tan chiquitos el mismo aparezco que utilicé para la burriqueta que tiene el langostino que si no está con un poquito de algún aditivo para que quede duro se deshace como el camarón igual el langostino es tan efectivo como el camarón pasa que es mucho más fácil encarnar el camarón en condiciones normales es más económico el agua está bien clara agua 100% de mar así que vamos a ver si están o como se fueron voy a dejar ahí la caña y recusar y observar la puntera a ver si hay algún movimiento de pejerrey me viene bueno medio tragadito pero arrancamos tremendo el pique vamos a ver si hay algún tarugo grande no voy si sabes que es un tarugo grande ahí está, ahí está picando ahí está ahí está ahí está ¿cuánto tarugo? nada no parece muy grande si no vienen tragados los libero es un pescarreiro de 22 centímetros más o menos salto hola como que me diga que lindo con langostino amigos saborizado con SSJ vamos a pescar desde el calla siempre siento un ratito que onda ahí va y que se está poniendo muy bueno movemos un poquito la punta de la caña tengo una boya elevadora también tengo una boya elevadora un tipo palito el otro equipo que lo tengo cansado porque siempre es un momento bastante importante lo que tiene son pejerreyes muy peleadores son exquisitos se me engancha la línea en el borde del bochón a ver si aparece alguno grande y Y ya está. 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 Y ya está picando. Y ya está picando. Es impresionante. Y ya está. 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 Y ya está.